¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Es WIDE! ¡Es el mapa de WIDE! ¡Hombre! ¡Qué guapo! ¡Es Amanda! ¡Grande, Amanda! ¡Qué guapo! ¡Las cajas de Radianita! ¿Tienes el line preparado o no? ¡Hostia! ¡Qué va, tío! Tenemos que llegar a ver… ¡Qué guapo, bro! No me lo puedo creer. ¿Estará implementado, sí o no? ¡Celis le ha caído! ¡Llega, Sergio Ferre, en las coberturas, en los apoyos! ¡Hostia! ¡No! ¡Me mato a mí mismo! ¿Por qué no le das? ¡Me mato a mí mismo, tío! ¡Me he matado a mí mismo, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡No me jodas! Ahí está. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Sergio Ferreita! Ojo, que te han puesto hasta el sprite personalizado, en plan… Ahí lo tienes. ¡Venga! ¡Let's go! ¡Let's go! Te han metido al inicial. Me han puesto a Nikita. Te han metido al inicial y habrán puesto a Fimosis. Lo tienes clarísimo, ¿no? Eh… ¡Nikita, Nikita, Nikita, Nikita! ¡Shirmitev, que se va al carajo! Me voy a dejar que mate a alguien, no un Pokémon. ¡No, en absoluto! Me voy a dejar que mate a Valen. ¡En absoluto! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Es personalizado! ¡El puto Fénix, tío! ¿Cómo que no va a hacerlo? No puedo. No voy a disparar. Nos quedamos aquí cinco horas. No voy a disparar al Fénix. Que no hayamos perdido los restos, eh. Acabo de matar al puto Fénix de un one-shot. No, no, pero renace. Renace de las cenizas. Es un Fénix. Acabo de matar al Fénix, tío. Acabo de matar al puto Fénix. Vale. Vamos a plantar la Spike, ahora sí. No tiene nada. No nos han dado nada, hijo de puta. Estás curado al máximo. No, no, nos han curado. Vale, voy a guardar. Sí, sí. Guardamos, guardamos, guardamos. Tenía geocontrol y una polla, tío. Planta ya, planta ya. Ahí está la Spike colocada. Spike plantada en B. Ahora a defender. ¿Quién falta? Ahora el post-plan. Fitinho. ¡Hostias! El puto Fitinho está aquí. ¡Serás el cebo! Vaitea. Me van a matar. ¿Me enseña la cabecita? No, lo mató Mixwell. Ahí está. No pienso deslegarlo. ¡Hostias! ¡No! Tiene un chip. El controlado por la IA. No, 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 no. ¡Oscar Castañuelas! Que hace dos días comí con este tío en un coreano. Y me la agarró con la mano. Ahí está, sí. Esperemos que se la agarres bien. Vamos para allá. ¡Cuatro! Está jugando sin mirar la tabla de equipo. Es que no es muy efectivo, pero aguanta golpes como panes. Vale. ¡Vale! ¡Criticazo! Castañuelas, no puedes. Es el logo de Mixwell. No puedes, Mix. No puedes. ¡Colpe mordaza! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué le he pegado y he hecho una nota, tío? Como si fuera un acordeón. Me he quedado loco. ¿Qué tiene? ¿Qué habilidad es esa? Qué guapo. Va a agotar muy bien. No me acuerdo qué era. ¡Oh! Y me sube la velocidad. Ahora voy a atacar el primero y como te he quitado el 50 % de la vida, te voy a quitar el resto. Bye, 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 bye. ¡Oh! ¡No! Cuidado, 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 cuidado. Hoja aguda. Vale. Vale, 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 vale. Sí, los ataques son poco cuestionables, eh. Porque, claro, este tiene puntapié, que no es lo mismo que patada baja. Que patada baja aquí, por ejemplo, con Ceboom le haríamos mucho más daño, porque recordad que patada baja iba con el peso. Y este oso está gordo como un puto animal. Le sabe, le sabe. Y le meteríamos un azambombazo histórico, pero con puntapié. Imagino que le vamos a pegar una también catatónica. Bueno. Oye, lo de que Nixuel esté jugando a defenderse todo el rato, qué pollas es, tío. Literalmente, eh. Ahí está, el puntapié. Toma, patada en el pecho. ¡Wow! Bien, Rex, el perro policía. Y bajamos velocidad. Le bajamos la velocidad. Y ahora, si él me ataca, también… No, 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 no. ¡No! Esto ha sido una barrabasada de época, ¿verdad? Qué suerte. Zen, creo que me he equivocado porque aquí siempre se me olvida que, sorpresa, si lo tiro primero, le hago retroceder en el primer ataque y tengo un golpe de free. Se ha protegido. Así que aquí me he equivocado. No te dé rayes. A ver, imagino que golpearé yo primero, ¿verdad? Deberías. ¡Vamos! He tenido miedo, he tenido miedo por un segundo, eh. La verdad que la habilidad no me la esperaba, eh. ¿Qué es imagen? Eh… No, imagen… Nada, no te preocupes. Es la habilidad que tenía. La habilidad era competitivo, que básicamente, si le bajabas alguna característica, se subía mucho el ataque. O sea, por eso he sufrido por un segundo. Pero bien, muy bien jugado, la verdad. Ahí está. Mixwell, derrotado. ¡Oh, homenaje! Es igual, gracias por toda tu ayuda para quitarme ese maldito chip de delta. ¡Ahí está! Pues ahí lo tenemos. Séptimo chip conseguido. Lo enseño. Seguimos avanzando. Mirad lo que bonito. Qué guapo. Pues ahí lo tenemos. Séptima medallita. Hemos completado esto. Nos ha costado esta. ¡Ojo, Amanda! Y tú eras Amanda. Verbo de Amanda, dale. ¡Ojo, Amanda! Hola, Ferra. Pero hemos decidido pasar a la acción. Vamos a intentar colarnos de nuevo en su base de escart. donde nos rescatamos de la cárcel virtual y a intentar desmontarlos desde dentro. Tengo que poner cara como bot más cabreada, ¿no? De Amanda. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Más cabreada. ¡Hemos encontrado a su líder! Venga, dale. Vamos por ocho, tienes. Mira, planta. Planta. Nueve. ¡Otro! ¡Vamos! Vale, quedan tres. ¡Vamos! Un monito, un monito. Vale, quedan dos. Ahí va y le tocó uno. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Trece. ¡No! Agárramelo que me quedé. Me la hizo, me la hizo. Además, el no de fondo, en plan de… ¡No! ¡No! Mierda. Es increíble. Es increíble. ¡Vamos! Ahí está. Vale, vale, vale. El siguiente que salga, captura. Gírate, hace el 360. ¡Hostia, bolito! El gordo de hielo. ¡Hostia, bolito! Otro. Vamos. Hostia, el sablello del chocas, ¿no? Es verdad. Míralo. Vale. Otro. Quedan dos. ¿Pero Zen, qué haces ligando con la del Tinker? ¿Pero esto es que dices? Hombre, hombre. ¡Ojo! Vale, queda uno. El siguiente es captura. Vale, 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 vale. Esto era para relajar los Shinyhan, pero la tensión me la está subiendo por las nubes. Yo estoy muy nervioso, tío, con esto. ¡No es coña! ¡Vamos! 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 ¿Es bueno? ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es segundo legendario! ¡Es segundo legendario! ¡Vamos! 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 ¿Quién es este tío que se convierte? En una puta hidra de tres cabezas. ¡Y una polla! ¡Y una polla! ¡Fénix! ¡Ilusión! ¡Locura! ¡Vamos! ¡Qué rico! Vale, vale, le tiro la máster. Tiramos una máster a chuparla, claro que sí. Sí, tiramos la máster. Tírale máster. Este es tan bonito que venga capturado en Master Ball. Ahí está. Ahí está. ¿Es segundo legendario este? ¡Es segundo legendario de quinta generación! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De hecho, no lo podemos evolucionar aún. ¿Por qué? Porque… Por el nivel. Evoluciona al 64. Es uno de los pinches que más tarde evoluciona, tío. Falta una que es… Cuando nos encontremos un Pokémon inicial, no lo podemos capturar. Pero el que venga después de ese Pokémon inicial, sí. Hostia, me apetece un Dratini Shiny, tío. Sí, claro. Oye, que no me haya salido tampoco un Shiny, es loco, eh. Oscar, Tini tiene esos cuatro sedo legendarios también, tío. ¿Qué pasa todo el mundo con los sedo legendarios? Míralo a mi primo. Sí, sí, la gente está con… Fua, con muchísimo Shiny. ¡Oh! ¡Inicial, inicial, 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 inicial! Vale, el siguiente que sale a la captura. ¡Cuidado a la captura extra! Después de un Krocalor se viene… Va a ser una mierda, tío planta. Lo tenemos, lo tenemos. No vale, no vale, no vale, no vale. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. El siguiente, por favor. ¡Vamooor! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Veta Kroos! ¡Veta Kroos! ¡Vamooos! 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 ¡No puede ser real! ¡No puede ser real! ¡Vamooos, hostia! ¡Vamooos! 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 ¡Vamooos a ganar este puto torneo de mierda! ¡Vamooos a ganar esta puta copa, tío! Segunda Master Ball del día. Hostia, menos mal que nos ha salido una Master Ball, eh, tío. El otro lo hubiéramos capturado bien. La Master Ball importante era para este. ¡Vamooos! 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 Está bastante bien. Está bastante bien. ¡Es buena! ¡Nos conformamos! ¡Es buena! ¡Está muy bien! No, no, bro. Los Sips son una locura, eh. Los Sips son una puta… ¡Qué cañón, tío! 161 sin tener EPS ni nada. Esto es un cañón, eh. Esto es un cañón, eh. Esto es un cañón, eh. Vale, movimientos, movimientos. Dame algo de stab, un puño bala, un cabezazo zen. Dame algo. Como aprenda cabezazo zen histórico. No, esto es una barra basada. 33 % eso. Pesadilla… No. ¡No la doble! ¡No la doble! ¡No la doble! ¡Madre mía! ¡Voy a ganar esta copa de mierda! Zen, que vamos a hacer historia. Que le voy a traer a la casa. Zen, tío, te lo juro que vamos a ganar esto y te voy a invitar a ganar… Trae la casa. Madre de la mor… Madre de la mor… Madre de la mor… Rueda doble por… Madre mía, tío. Da igual, por acuacola. Luego solo podemos volver a recordar. Madre de la mor… Bueno, bueno. No tiene sentido, no tiene sentido. Vale, dime, dime otro ataque, dime otro ataque. El cabezazo zen, el cabezazo zen. Uy, 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 uy.